Que lo necesiten, o sea que... Es que este carga lento, ¿eh? Esto no... Aunque el hotel también tenemos, ¿eh? Hay un supercharger saliendo de esto. Y saliendo, sí, sí, sí. Y hay una casica en la muela, que es el pueblo siguiente. Y ahí es donde está. ¿Te hemos dejado al final la tarjeta? No. Me parece que no. Entre una cosa y otra, ¿no? Ah, pues te lo agradezco. Te lo agradezco, sí, sí, sí. Y mándame el pueblo. Escríbeme, me escribo con medio país, ¿eh? O sea que... Bueno, esto no es la profesional, ya me han jubilado, o sea que... Pero por ahí me ves toda mi vida, que yo soy medio... Tengo ahí un blog y hablo hace muchos años de motor y de eléctricos en particular. Yo tenía una página web hecha en Joomla. Sí, sí, sí. Y se me ocurrió pasar a Wordpress. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Ya. Es que no encuentro una plantilla que me vaya. Ya, claro. Hace tiempo ya. Ya. Que tenemos que ir a comer. No te animas. O sea que no, después de por años de género, me parece que se acompaña un poquito. Sí. Pues sí, sí. Acabaré con un Tesla, evidentemente. Sí. Sí, yo animo a varios, ¿eh? La pena es que ya no hay referidos. Antes ya sabes que Saúl ha ganado... ¡Jo! Dos coches, madre mía. Dos coches, madre mía. Dos coches, madre mía. Bueno, dos porque me ha puesto límites, ¿eh? Digo yo, me parece que Saúl habrá mentido mucho. Nosotros también le pusimos de referido. En aquel momento era casi el único. Dos coches, ¿eh? No, yo hacía tío. No, yo no tengo tío. No, no, no. Dos coches, ¿eh? ¿Eh? ¿Para qué comer? Pasado. Ah, me caí. Sí, vamos a comer, que me conozco. Él decía que era un regalo empeñenado porque Hacienda se lo iba a quitar. Bueno, 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 yo lo que quiero es pagar mucho Hacienda, o sea, no tengo que pagar 3 o 4 millones Hacienda. Cuanto más, mejor. Me encanta. De algo hay que expresarse. No, no, no. Además, si pagas mucho Hacienda, es buena. Yo todavía no la tengo. ¡Uy! Que tal, ya sí está convencido. ¿Qué ha pasado, Iker? Iván, Iván, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Viva! ¡Viva! Hemos ido muchos años a Barro Castro porque había ahí unas jornadas muy interesantes de educación, de informática y de educación. Un hotel, hay muchas golondrinas, ¿no? En julio sería, ¿no? A Barro Castro. A Barro Castro, sí. ¿Viva que es informática? Sí. ¿Muchos años? Sí, pero esto era de hace muchos años, del año 87 o así. O sea, tenía yo a Hector de bebé. ¿Y le sigue quién era? Bueno, vamos a ver. Muy bien, pues estamos, nos vemos. Escríbeme ahí, ahí tienes el correo. Sí. Así ya estamos en contacto. Y hacemos alguna eco-ruta por ahí, por Huesca. Yo encanto, y cuando tenga una ruta muy buena, esto irá. País Vasco también, ¿eh? Y para el país. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el país. Y este museo, que vale la pena, ¿eh? Esta casa-museo es tremendo. Yo tengo una... Es un palacio. ¿Es un palacio? Sí. Vamos a permitir visitar lo que no visitarán. Ahora no es una visita luso. Nos van a estar igual a arrancar un Rolls, que arrancar un Rolls lleva su rato, ¿eh? Y su... Están preocupados porque ya no hay casi mecánica de desembanazarla. Exacto. Es una... Estuvo en cruces, ahora está en Basurto, en el otro... Bueno, hay varios... En el hospital de Bilbao. En el hospital de Bilbao. ¿De los... De Basurto? Estuve en cruces, pero ahora ha pasado a... A Basurto, que está más cerca de ahí. Oye, pues estoy entretenido y... No, vamos a seguir. Encantado. Gracias, está pasando. Pues si no se ha pasado, yo se lo voy a ver. No sé, está por ahí. ¿Qué tengo tiempo ahí? ¿Qué tengo tiempo ahí? ¿Vas a guardar esto? No, lo vamos a ver. Lo vamos a llevar, qué decir, que lo voy a llevar yo. Todavía sigue ahí. Bueno, mira. Lo vamos a dejar. Os diré dónde es... Bueno, que tenéis aquí. Todos estos yo creo que han cogido por lo de los... Como hay bastantes niños. A mí me resulta este coche tan familiar. Llevo tantos meses. Ya viéndolo. Viendo detalles. Sí. Sí, 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 tal. Sí, sí. No sé si sabría comprarme otro. Sí, sí. Voy a intentarlo con la de... Las europeas van a tener que... Sí, sí. pero por ejemplo otros estaban comentando que tientos la pegatina mal con él ha limpiado debajo del grifo y todo porque estaba todo pegado pegado al folio hay como unos cortes anillas para que no la despegue y empieza a hacer como una especie de de bilbao bueno derecho de la zona la playa a madrid a por él sí sí nos quedamos en el hotel ese de los cargadores nosotros nos quedamos ahí a dormir por eso también había una pareja allí de jovencitos no sé si eran chinos o bueno orientales que tenían un tesla y dijeron vivían también por donde vosotros nosotros lo venimos siempre a cargar ha visto un chino que sí y su pareja una jovencita también y comentaron que había ido ya cinco veces al garaje de donde cogimos el coche y digo así dice sí sí porque tenía defectos esto le pasaban no sé qué lo otro no cerraba bien pues igualmente este señor es que lo tiene pedido y es de aquí de zaragoza y entonces ha venido a la vez acercado sí a verlos cuando lo había recogido hace nada también no me imagino de dos semanas pues a este viernes anterior no siguiente y cuando los carnavales si no dieron los viernes y estábamos en sevilla y el lunes y el lunes tenía el de los restos de carnavales quedando el día y eso que viene no puede ser y nos vamos a disfrutar pero es el segundo coche así o no es el coche yo tengo uno teníamos dos que no tenemos un coche no o sea él le usa el suelo y el suelo creo que no somos a diario los dos que no es que tengamos un marzo y lo que pasa es que lo que ha hecho es que lo que ha hecho es que no tiene trabajo para poner la calle está contigo en una casa de garaje de trabajo porque para poner la calle le da un poco pero me está cogiendo todos los días para llevar a trabajar de la parte no es que sea el otro pero está entregado quiero decir que el que teníamos antes entregado es ¿eh? no, antes no no entregada, valorado, va y seguimos en condoce